Me vienen imágenes terribles de demasiadas muertes y sufrimiento, imágenes de gentes llenas de dolor por la pérdida de seres queridos, familias destrozadas y gentes que han mirado para el otro lado, gente que ha vitoreado un poco y ha justificado las hazañas de esta gente, hazañas de terror y extorsión y sufrimiento. Mucho dolor, mucha impotencia, mucha pena también diría, porque al final aquí se ha torturado y ahora parece ser que la gente nos empieza a tener en cuenta ya, y ante esto los gobiernos, hasta ahora nadie nos ha mirado a la cara, nadie se ha dignado a eso, y eso es muy doloroso. Es necesario que tomen conciencia nuestros políticos de que tienen que dar pasos en el acercamiento de presos, en el reconocimiento de todas estas violaciones, y mientras no llegan a ese mínimo de reconocer que es lo primero de todo lo que ha ocurrido, no vamos a poder ir dando el segundo paso con la verdad, con justicia y con reparación. Me siento muy muy cerca de cada una de las víctimas de ETA, de su dolor y de su sufrimiento, y cuando digo cada una es cada una, porque para una convivencia sana es necesario que nos vean a todos, que nos sientan, que nos reconozcan, que nos miren a los ojos, que es necesario, que no es algo que quiero, yo no es un capricho, es necesario para la convivencia. Gracias.